¿Verdad? Vivir cerca siempre de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar el canto que es Sábado Es. Sábado es, Sábado es Día del Señor, Rijo Dios por mí, me alegraré, me alegraré, es su gran amor, es su gran amor. Sábado es Día del Señor, me alegraré, es su gran amor, Sábado es, Sábado es Día del Señor. Amén, ¿verdad? Que Sábado es, no es nuestro día, es día de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a cantar el número 574, Testimonio. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó, en mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi vivir voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi vivir voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó 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 por mí en la cruz. Amén, verdad, que en cada acto de nuestra vida, en todo momento podamos ser la vida y la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y si nosotros cuando estamos cerca de Jesús que reflejamos la luz y esa luz debe ser Cristo. Vamos a cantar el último canto, el número 22, Jehová está en su santo templo. El número 22, Jehová está en su santo templo. Teo Pai está en su santo templo, seamos preferentes, seamos preferentes ante el Señor. Silencio, silencio, Padre Señor. Amén.